El mamero, casa de la tienda, wey. Saluda. Yo le hago activar. Ey, la pregunta. ¿Y el otro, vato? Sí sabe, el mismo otro, wey. Estaba prendiendo, estaba prendiendo la radio. ¿Qué más que es uno? Es uno. Tenemos varios, eh. Ten cuidado. ¿Arriba el ayer? Qué buena. Tenemos otro acá, wey. Vamos por este, vamos por este. Hay uno a la izquierda, cuidado. El de la izquierda, el de la izquierda. Vamos, vamos, vamos. No puedo agarrar el sniper, wey. Ah, no, ese sniper, wey. Qué bruto. Aquí hay 46 metros. 27 metros. Está aquí, wey. Carro, cuidado. Abatido, wey. Uy, me estaron por la derecha. Está allá, está allá. Me vete acá, tú, me vete a una cosa. En esa casa está el azul. Nada más es uno, wey. Y lo veo por acá, wey. Enemigos, por ahí. Un cholo, por allá. Sí, es un cholo. Avanzo. No lo capto. Ahí está, 47 metros para acá. Voy para allá. ¿Oye? Para ustedes. Está huyendo, está huyendo, está huyendo, está huyendo. Ahí está en el campo abierto. ¡Oye! Acá está, Sammy, acá está, Sammy. Por eso, son dos, 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 son dos. Ya han matado la venida de mercado. Son uno aquí enfrentito, 18 metros. Sí, a ver. Ahí está. No, 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 me bajó, wey. Fuck. ¡Contacto! 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 ¿Tienes escudos? ¿Lo mataron? Por aquí hay otro, ah. Falta uno. Sí. Pero no te puedo levantar, wey, no sé dónde estás el vato. ¡Aguanta! ¡Aquí, acuí, 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 acuí! ¡Laco! ¿Tienes escudos? Sí, ya muerto, muerto, muerto. Sí, ya muerto, muerto. Estás bien, estoy conmigo. ¡Thank you! Ya. Ey, ya tenemos una nole. Nos chingamos a varios ahorita y nada, wey. ¿Aquí hay escudos, wey? ¡Aquí hay cinco caminos corporales! ¡Pas nada! ¡Ya me veis escudos! ¡Aquí hay cinco caminos corporales! ¡Aquí hay cinco caminos corporales! ¡No, pues vamos a comprar! ¡Tengo 20 baros, wey! ¡No, me lo he visto, wey! ¿Qué? ¡Lol, wey! ¡Qué, qué, qué, qué! ¡Un cabrón 20 baros, wey! Vamos a la caja, wey. Compren UABs y alguien que compre caja de armas y lo que la tire, wey. El más billetudo. ¡Laco! Y compren las cajas, el revive y... UABs. ¡No, no, no! ¡No! ¡No, no, no! ¡Sí, no, no! ¡Ya está grande! ¡Ya está grande! ¡Gana! ¡Yo compro la caja, wey! ¡Yo compro la caja! ¡Otra! ¡Pues doble, doble para el juego! ¡Tiene una entrega de armamento! ¡No, no! ¡Ya me lo cae, wey! ¡Ya me lo cae, wey! ¡Ah, pues bueno! ¡Por su caja, el más romano! ¡Tiene un Supreme, wey! ¡Para que andar esperando! ¡Están esperando! ¡Están esperando! ¡Están esperando! ¡Yo compro un ataque y yo! ¡Es una entrega de armamento en camino! ¡Ahí cayó ya! ¡Comprobe! ¡Esperte! ¡Ya tengo un chingo de lana, wey! ¡Quedo con mi lana! ¡No sé qué hacer! ¡Dame, dame, dame, dame! ¡Puente! ¡Puente el UAV, wey! ¡Casa acercándose! ¡Ve a las nuevas zonas secundarias! ¡Ahí hay uno! ¡Puente azul! ¡Puente azul! ¡Puente estar! ¡Estoy bogeado! ¡No puedo comprar UAV! ¡Puente enemigo arriba! ¡Puente! 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 ¡Hay gente en la caja, wey! ¡Hay gente avanzando hacia la caja! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Un paquete de ayuda! ¡Vamos, vamos, vamos! Sniper, hermano! ¡Déjenos llegar! ¡Déjenos llegar! ¡Ahí van! ¡Tengo un ataque de retimo! ¡Pégasela, mano! ¡Préndasela! ¡¡Está en la caja, está en la caja! ¡Está en la caja! ¡Está en la caja! ¡Está en la caja! ¡¿Tienes un ataque de retimo!? ¡Dúfalo, azul! ¡Nos tapan los árboles, wey! ¡Vamos a tener que bajar un poquito, wey! Eh, agarre el cobertura en esta loma, la de aquí Lancia un UAV, Lancia un UAV Solicito reconocimiento aéreo en mi posición Aquí Falcon 3-0, recibido UAV, siendo apoyo a él Ahí va, arrastando, se atraía atrás Ahí atrás se murió, ahí había otro aquí Se murió, murió ahí Sí, sí, sí Por aquí, muevanse, olvidan eso Otro más a la izquierda, acá Aquí por él, aquí por él Está escondido por ahí, eh Está corriendo, está corriendo, está corriendo Vamos para arriba, aquí tenemos Desde tres metros lo tengo Tiren a otro UAV, ¿no? Ya, muerto Ya fue Ya parí ¿Compraron caja de balas, güey, no? No Bueno... Ah, no, ya no ¿Pachino el cobertura se puede comprar? Digo, agárrenme No, ya no, ya no, ya no tengo balas Ahí en el plato habla Hay que ver, tiende de comprar más UAVs Hay un carro, hay un carro Hay un carro, hay un carro Cuidado Cúrense, no, 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 no Llegué, 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 llegué Ahí está, llegué el estudio Llegué, llegué. Que buen C4 la entre Sí, güey Muy buena cara, ¿lo? Pues Aquí hay blindaje corporal El Baton venia pobre wey. Nomás tenia $400 pesos. Mira que mod. Aquí hay de Gran Calibre. Dead Silence, no hay por ahí. Ya venia buscando su muerte. ¿Quién? Agarro $2.200 pesos de aquí un Baton muerto. Dead Silence, quiero wey. Mira ahí hay otra coronita, hay una coronita. Mira, aquí viene, no, no. Baje el auto. UAV aliado arriba, iniciando búsqueda. Mira ahí teníamos gente atrás wey. Uniquilado Eh, no se fue el vato No, pero ese equipo uniquilado, ¿por qué? No tienen nada Están de este lado, güey, punto azul, punto azul No dejan alguna mina por ahí Déjamela, déjamela Ven Gente en el punto azul Sí, sí, en el carro ¿Ve un carro a lo lejos? Pero si puedo darle Probaré suerte con el sniper desde aquí Me apareces en rojito, cada vez que hablas Tú también, güey ¿Eres el impostor? Sí, soy el impostor, güey Me van a dar combi-rail, güey Ah, no, ¿verdad? No nos han pagado ¿Ya aprendiste el stream? Sí, pay Estamos en stream Rey Corazón, estamos jugando bien, güey Yo siempre juego bien, güey Yo también Voy a tirar un guapo Aquí está, está piñado de gente Mira, como son dos, güey, nomás son dos Tres Vamos a la tienda Tres, tiendas, 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 tiendas Allá, voy en camino Fallé Son tres, güey UAB sin combustible Regresamos para rebasteceros Tres, tiendas, tiendas Tres, tiendas Ahí, ahí hay otro Ahí, ahí hay otro HIT Le di Sin placas Sin placas Recargo Está muy lejos No sé si le vuelvo la tatema Sombro de otro Voy a ver ¿Qué pasa? Oye, ¿te está esperando esa? Sí, sí, sí No mames, estoy buggeado aquí, güey Está ahí, ¿verdad? Estoy en eso Estoy en eso No, es de ahí atrás Mira, ahorita te lo marco Logré salir Dale dinero, loco, para comprarlo Para comprarme un UAB Ya tengo uno, ¿lo tiro? Ah, no, 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 no No sé qué laco tengo ¿Qué tienes laco, tú? UAB Ok, ok, ok Ok, ok, ok No, pues, está bien Yo quiero ir por un parche Tenemos que cruzar el río, güey Vamos a cruzar lo que Por aquí, por el trailer este Y les caemos ahí a los pies A los morros esos No creo Ya es muy ruchear mucho, güey Ya es muy ruchear mucho, güey Mira ¿Cómo se llama? Vendetta madre Mira, esa yo la tengo, güey Yo la entendí Vendetta la mierda No, esa yo la tengo, güey Ah, no, la mía se llama Vendetta madre La compré Bueno, vino incluida cuando compré el skin dorado, güey El gas está avanzando Y también venía con el hacha Fue un buen skin, buen bundley, buen bundley La Netflix Aguántale aquí, aguántale Vete a una casa entonces, y voy a estar así UAB enemigo arriba La madre, aviéntale, güey Avientale, güey Avientale, güey Necesito reconocimiento Velo Nada más es uno Vamos por ahí, si está Mira, está arreglando, está arreglando, está arreglando Acá, otro, aquí ¿Qué? ¡Uy! ¡Se vio, se vio, se vio, se vio! ¡Uy! ¿Cómo es lo que se vio? No, güey No, güey Vete de aguas, güey, tiene la kilo O sea, tiene muy buena posición Vete de aguas, güey, tiene la kilo Punté primero que yo, güey Sobrevivir le permitirá redesplegarse El cine no lo veo desde aquí, güey Vete de aguas, güey, ahora volverá a la base Vete de aguas, güey, revivió a sus amigos, güey Revivió a sus amigos, güey ¡Nooo! Encontré una estación médica ¡U.A.B. enemigo arriba! Está ahí, güey, con este vato ¿Se va a analizarme? ¿Se va a analizarme? Ah, bueno, ya estoy Me voy a trepar otra vez a ir a la torre Vale, vale Se la ha cambiado Revivió a mí, güey Veo movimiento ¿Cómo que me la cambiaste? ¿Agarraste mis armas? Sí Una La killo Vale Hijo de tu Voy a probarla, a ver qué tal Escucho pasos, escucho pasos, escucho pasos Escucho pasos, escucho pasos Sí, hay alguien ahí, creo que está arriba de nosotros, güey ¡Ay, güey! Vamos a mirar ¿Dónde está? ¿Dónde estaba? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Sí Ah, sí es cierto, güey No, mejor te aguanto, güey, te aguanto, te aguanto, te aguanto ¿Lo levanto o qué? Ese güey está vivo, ese güey está vivo, güey Sí, pero no tripa reanimarse Reanímate, me disparan a mí también, güey, reanímate, reanímate El carro se bajaron del carro, se bajaron del carro Se bajaron del carro No, el del carro no es su amigo, güey Le dispararon o tú lo remataste, laki Se bajaron ya, güey Hola, 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 hijo, hijo, hijo Ya voy, ya voy, ya voy No tengo visión Espera, 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 espera Hijo de perra Reventa, 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 venga Me va a aventar algo, güey No, no, no te aventa, no te aventa Vete ese cuarto, yo soy ese cuarto Andale, que bueno te bueno Diego? quien entra? ¿quien entra? hay alguien afuera ya viene, ya viene, cubre la entrada aviente la entrada aviente la entrada movimiento para que sientan cuantos son, hay entre la UAB UAB aliado arriba, iniciando búsqueda Acá está la entrada, loco Cuíralo, ahí está, ahí está Son dos, son dos, son dos No, 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 no Creí que ya estabas abajo tú, güey Estaba, no me estaba en la entrada, güey No peces voy a jugar Hay gente que recibe tú ¿Tú no tienes suave? El PRIIU no tiene placas Pero te van a rushear los dos ¡Arriba, amos arriba, amos arriba, amos arriba, señora! Ah, ahí 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 Solo pueden pasar por ahí, ¿no? Ni C4 tengo güey Ay, ese pinche esperoz No, 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 no. Compañero, se está redesplegando, espera. Ahora te viene vivo. ¿Ligues ahí metido? Sí, güey. Güey, por mis armas marran. Revivieron a alguien, revivieron a alguien. Van a estar en el techo, güey. van a estar en el techo wey no subas no subas no subas no subas ahora si sube ahora si sube rematalo arriba no hay nadie sube 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 tirate al suelo tírate al suelo piktv plaquet, plaquet no, 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 no no estamos todos plaquet, pieltote la alianza está preparando... que dese preciso te vendras este ¡Ehhh! Ponte un poco mas a la derecha, te marcaron ahi donde estas Tiene una entrega de armamento en camino Mira, cuantas caras? Mira, mira ¡Ali shit, menta, verga! Vete a revivir a alguien, wey No, acá está en el suelo, wey, ahi, wey Está abajo de ti, wey Yo quisiera revivir a alguien, wey Ahí, ahí puede aventarse Antes de que venga la zona, wey A ver, ¿qué quieres quedar? Abre una puerta Abre una puerta a tu izquierda, dos, wey Son dos tipos ahí abajo Está andando, wey, está andando Mataron al de la corona, wey Mataron a quién, wey Tiene que ir a la zona, wey Y te varias ahí para atrás, wey Uff Abre una puerta a tu izquierda, wey Parece que es el árbol, wey O está en la... O está en la... O está en la pinche... ¿Cómo se llama? En la... En la van ¿Pierda en la van? Sí No mames, fuck a mí, cabrón Voy a caer ahí Me di el tiro ahí, cuidado, ya está bien bloqueado Aguanta, aguanta, aguanta ahí, aguanta ahí, aguanta ahí Aguanta ahí, aguanta ahí, aguanta ahí Aguántalo, que yo estoy cayendo ahí contigo Ya no está el vato Can alli ¿Me vas al dor, estás dentro de acá? Sí Estás entre los 25. Mantente alerta ahí afuera Aguanta... No, era no era, era no era mina, era mina, era mina Vámonos, 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 están ahí abajo, güey Vámonos, están ahí abajo, güey Uy, bueno, ya voy contigo, ya voy contigo No, no importa Me dispararon por la sala, me dispararon por la sala Aquí está, aquí está, aquí está ¿Dónde están las balas, güey? ¿Dónde están las balas, güey? ¡No, sí, bro! ¡Aquí hay un metido, güey! ¡Rata! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Maldío, güey! Güey, no he conocido, pero es una más joto, güey Ya la maté, la maté ¡Qué bueno que te lo maté! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Maldío! ¡Qué buena partida, güey! ¡C***o! ¡De puro proteger esa p*** casa, güey! Oye, sí, ahí se dio el tiro bien machín Es que viste cuando cayeron todas las cajas, güey, ¿cuántas cayeron? Sí, güey, cayeron como... ¿Quién? Como... ¿Como cinco? No, hombre, estás bien mal, güey Sí, caí como unas quince, veinte, güey No, o sea, cinco ahí contigo Como diez, así, alrededor, güey, más lejos No, no, déjame, güey Yo caí en el techo, morí Me metí No sabía que había una rata ahí Sí, 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 sí La traición, hermano Ya había agarrado mi pinche AK, güey Me la rifé por mi AK Y me entré en el cuarto menos indicado En el cuarto sitiado por la rata Haciendo tus dispositivos y almas Nos iremos pronto Digo, no sé en qué cuarto me metí Digo, no sé qué arma agarré, güey, de alguien Pero estaba bueno, la en el cuarto una rata dice hostiles entrando al área soy su objetivo fin del calentamiento listos para el despliegue en Warzone hombre, yo estaba jugando y me paré como una hora y media en el departo donde me mataban a cada rato ¿te paraste? ¿qué dices? ¿te paraste wey? me morí a cada rato en una misión de la campaña ¿cuál misión era? estaba en Chernobyl estaba ahí en la ¿cómo se llama? en la rueda de la fortuna creo que sí, ya se puede y después me llegaban así una oleada de bastos y tenía que aguantar como unos 7 minutos en lo que llegaba el helicóptero sí, sí, sí pero nada, ya andaba ahí tarde un chorro porque le puso las recueltas no hay chimo esa y no se habían de poner va a un basta a tu derecha entró, 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 entró ¡cuidado! 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 ¡lo mismo! ¡ah! ¡no! ¡ah! ¡no! ¡ya, eh! ¡ya, eh! ¡lo maté, lo maté, lo maté, lo maté, ¡lo maté, lo maté! ¡ah, no, lo maté! ¡otro! ¿o otro, 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 otro pero tengo balas La meta es eliminar al objetivo de la recompensa Oh no tengo balas ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Yo me doy el tiro? Tengo un bala de AR, agarra un bala de AR ¿Te recomendaría? No, pero me traigo 20, cara. Sí. No, 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 no traigo, bebé. ¡Garrala, agarra, agarra, agarra! Tocó una buena arma, eh. Me gusta por la térmica, bebé. Me caga la pinche térmica, bebé. ¿Por qué? Porque todo el mundo usa sangre fría. De repente... ... Era una car. Ahí está, bebé. A ver, a ver, a ver. ¿Estás chingiendo esto? ¡Mira una caja de obra! ¡Para el cine, bebé! Sí, 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 sí. Vamos a la tienda, vamos, vamos. Traigo ataque racismo, bebé, por si se... Por si se apunan, no sé, bebé. Me estoy disparando no sé dónde, me estoy disparando no sé dónde. Ya, ya, ya camino. Ya, Laco, ten, ten, ten. Marca, ¿de dónde se a mí? Marca, ¿de dónde se a mí? Marca, ¿de dónde se a mí? No, vino, 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 vi. Me está, ya está. Me da la pega, yo lo veo más fraco. Píralos. Acá tengo para ti. Marca, ¿qué es? 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 Ahí hay gente Hey, 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 what the fuck, man ¡Apájate el caso acercándose! ¡Nuestra ordenada! ¡Fuck you! Hombre, güey, ni porque estamos en stream Lo bueno que toda la gente ya te vio como eres de trácala Ahorita te voy a etiquetar y te voy a poner Hashtag no jueguen con este trácala ¡Ten precisión aquí! Este rato Dijo la corra ¡Rata! Aquí hay un fusión de percepción ¡Rata! ¡Apá! ¡Ale, se escuchó en el stream, güey! Oye, ¿y a quién te estabas viendo, güey? ¿Te viste a la rata? No, yo sí lo vi No, sí salió en el stream, la rata esa Está bien hasta acá, güey, no está hasta arriba Vamos a la tienda A comprar ya el... La mente, güey Te debo mi vida Cuernito armado y rameado ¡Uh! Ahí la coja la tela de la ventana, güey, a la semana Que me fumo a uno con el cuernito ¡Aca, ca, 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 ca! ¡Lasí el cuerno a la verga! No sé si hay gente aquí, güey, pero me bajaron Lo olvide esta barda, güey, te lo juro que Clarito me iba a poner a conseguir como Fornacho, güey ¡Qué guato! Es que hace rato me andaba aventando, ¿verdad? ¿Eh? ¡Dame dinero, papi! ¡Dinero, dinero, dinero! Para comprar a cajuta ¿Tiene algo, dinero? Tiene algo, dinero ¡Hala, me ha aventado el dinero, de verdad! ¡Jajajaja! ¿Cómo, cómo, 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 cuando fue el chicha, güey? ¿Cómo, cómo, cómo, cuando fue el chicha, güey? ¿Cómo, cómo, cómo, cuando fue el chicha, güey? ¿Cómo, güey? Entrega de armamento aliada en camino Eh, tengo casa de placas, güey, ¿tienen placas? Ah, ¿qué? ¡No! ¡Jajaja! 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 ¡Aca hay gente en la iglesia, güey! ¡Aquí hay flingar un viejo normal! ¡Hay tres disparos, disparos, disparos! Son tres en la iglesia, güey Uno en medio, uno arriba y uno bajo ¿De dónde vino el disparo, Sammy? De la iglesia, claro De la iglesia, moreno Ya corrieron, güey Ya se fueron en el tropi ¿Qué? ¿Pero desde arriba o qué? Ya se pelaron ¿Qué crees? Pues sí, pues está agachado Míralo, ahí va llegando otro marrano ¡Aquí hay uno! Déjamelo, les doy fatality ¿A dónde se fue el...? ¿Qué tiraron? ¿Caja de qué? ¿De placas? Ya vi Perfect Aquí les dice que ese perro se asoma, güey Me lo fumo, güey ¿Está arriba, güey? ¿Está arriba, güey? No, 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 no No lo he visto arriba No, 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 nos hemos, nos hemos ¿Alguien lo necesita? No, no, no ¿Lleva gente a los lados, güey? No, 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 no Ey, helicóptero, helicóptero ¡Sin placas, güey! ¡Sin placas, güey! ¡Sin placas! Objetivo actualizado Asegura la posición ¿Vas sin placas? No, no, no UAB aliado arriba Iniciando búsqueda Ey, 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 ey Gente, 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 la co Vamos Cruzando, cruzando la casa amarilla Sí, cruzando que te maqué, güey Aguantame Ah, no, están hasta arriba, güey Están en ese cantón Sí, están hasta arriba, güey Sí, están hasta arriba, güey No, más son dos, güey Podemos subir, güey Aguanta Hay que subirnos Pero... juntos, güey Ey, por la izquierda, loco Por la izquierda, loco Por la izquierda? El pegue al de la derecha ¿En placas uno? Les voy a tirar Ataque aéreo, güey Se me dio olvidado Acabate Sí, no voy a salir Atacate aéreo En camino Voy a rushear, güey Voy a rushear Venga, venga, venga Venga, venga, venga Venga, venga, venga Hebra helicóptero por ellos Se lanzaron helicóptero Se la puso a este helicóptero Y cayeron ahí arriba, eh Tengo uno de doce metros Entrega de armamento aliada en camino Estupiendo a ver hacia arriba Hay otra masa, vamos a pasar por más allá Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Cierra puerta, cierra puerta, cierra puerta Ahí viene, ahí viene, viene Tengo que poner placas Uy, me agarraron por fuera wey, me agarraron por fuera wey No lo veo, está arriba wey Creo que está en el segundo piso En la ventanita Voy para el otro, voy para el otro Voy para el otro Ok, ya cubro esta Sí, arriba de mí Ya los vi wey Ya me vieron, ya, cuarto Si ganas esta pelea Si ganas esta pelea te vas al combate Para las ocho Si pierdes, estarás al combate Ahí va, es otro, es otro Es otro, es otro No vamos hasta allá Ahí está, qué buena Qué buena Mamo Qué será Qué le di wey Qué será El marrano Todavía no termina Cayera Cubre hacia la tienda wey Creo que había gente ahí wey Segadora, lanzada Sí, vedo Sí, vedo Aquí Colocando carga Yo tengo un pesado el pancete wey Yo voy a lanzar wey Dame fuego de cobertura Como que le disparas we Dale fuego de cobertura como que le disparas osea quieres que el monito le haga piu 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 están aquí abajo es uno con una escopeta ok voy a caer en mis armas te voy a ayudar wey compañero wey peleará por la oportunidad de redesplegarse esta abajo wey con escopeta ya tiene mis armas el vato que te paso ni lo vi wey no se un cazabolero wey ahi en medio se me trabo estan las armas wey si y hay otro tambien desde arriba wey bueno no eres tu aguanta a ver wey ya tengo dos aqui abajo wey si hay mis armas wey el vato de abajo ya le estrona la mina mano ya esta ahi una carga colocando carga si mergas hey mergas rescarragar 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 rescarra rescarra wow 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 oh 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Jajaja! ¡Salió la reina! ¡Está aferrado! ¡Vámonos aferrados! ¡Estás en medio! ¡Estás en medio! ¡Casi! ¡Vámonos a la clase! ¡Estás asomando a la verga! ¡Ah! ¡Es el otro! ¡Hay uno, güey! ¿Dónde vas? ¡F***! ¡Cero peso! ¡Cero peso! ¡Cero peso! ¡Val! ¡Vuelvo a estar en el juego! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Cómo vamos? Todo bien, todo bien ¿Qué pasao? ¿Qué pasao? Les aplique, no se me andan asomando a la verga ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¿El agua es con la Ramona? ¿Marquenme algo, no? ¿Revivirnos? ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¿Alguien lo necesita? Güey, por estar viendo el mapa me van a matar, güey. ¡Marquenme algo! ¡Ya te marqué! ¡Encontré una estación médica! ¿Hay un coche cerca? ¡Ah, sí! ¡Ya está! ¡Aquí hay un vehículo! ¡Uy! Pero ya todo lo que se mueva puede ser un cabrón Cabro por ese contrato Me parece bien Pero primero voy por el contrato o primero agarro el carro Me encargo ¡Carro, güey! ¡Oh, oh, güey! ¡Combatito! ¡Estoy por el carro, güey! ¡No se preocupen! ¡Yo conduzco! ¡Ya suelta bien! ¡Pusto lo metí, güey! ¡Te lo escuché! ¡Lo metí, bata! ¡No se preocupen! ¡Está en el otro! ¡Ahí está esperando el flip! ¡Atento! ¡Marcaron a tu compañero como el más buscado! ¡Tenemos un transporte por aquí! ¡Listo! ¡Voy en camino! ¡Listo! ¡Sí! ¡Puedo! ¡Aguanta, aguanta, aguanta! ¿Eh? ¡Qué buena! Sí, porque luego están en la ventana ahí C4 ¡Ay, tonto! ¡Ahí está! ¡Muy bien! ¡La montaña a voy! ¡Jejeje! ¡Tú no ves, chueque! ¡Halo! ¡Muy bien! ¡La montaña a voy! ¡Adiós! ¡Ahí está! ¡Gracias! Oh, si, si no mas de uno no? Te crees bien verga wey Ha de creer que me vas a romperle a su madre wey Dale, dale, dale Fíjate la que le voy a aplicar wey Esta me la enseño Rambo wey Fíjate Fíjate Inca tu madre, no puedo voltear wey Esta te voy a enseñar la que me enseño Rambo wey Nadajera Dijo Domino Si, ay! ...volveremos a terminar Sol wey El listo de ha... ¿Pare muchos armas? Si wey la madre wey Es que asi es el cuernito no se nota con unos tacos del trompo la sesión salida la sonday o la la no ¡Suscríbete al canal! ¡Me dieron! ¡Me dieron! Fin de los preparativos Llegó la hora del despliegue en la zona de guerra ¡Suscríbete al canal! 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 No tienen nada ¿Dónde? ¿Dónde lo veo? Sin placas ¿Dónde? Ah, ya ve bien Señándale, güey, ¿y cómo? Objetivo marcado ¿Dónde les pegué todo ahí, güey? Ey, aquí hay un vato todavía abajo Retrocede, 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 retrocede Aquí yo te cubro, te cubro Vente, vente con los otros Retrocede, güey, ya los tengo bien asurrillados a todos ¿Estás bien? Bueno, ya veo Yo estoy al lado de ti, güey ¿Dónde están? ¿Dónde están? Odio estas armas, güey Necesitamos los de nosotros Para allá, ándale eso ¿Ya mataron al que dejé aquí abajo mal herido, güey? ¿Le mataste? Llego No me dejes ver, laco Ahí está ya Rucheo, rucheo, rucheo Ese, 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 ese nada más está Yo te protejo aquí Ya no se asomó Ahí va Objetivo identificado Buena, 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 buena Falta uno adentro, según yo Ahora sí, ruchealo, güey Ahora sí, ruchealo, güey Aguanta, 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 aguanta Te sigo, te sigo, te sigo Nomás es uno, nomás es uno Lo está reviviendo, güey, apúrate Ya lo revivió, güey Aguanta, aguanta Aguanta, aguanta, aguanta Puedo el de la izquierda Se me acabaron las balas, se me acabaron las balas Ya, muerto Eliminado uno Falta otra ¿Dónde? 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 ¿Ya? Tiene, tiene amigos, güey Pero están lejos, entonces Tienen aquí Sí A ver si tienen Si tienen Si tienen La caja, güey Vamos por la caja, güey Estas armas no puedo Me siento manco con esas armas, güey Pegan y no hacen daño, güey Pegan y no hacen daño, güey Pegan y no hacen daño ¿Ale ese vato al gordo de lentes? Nah, hombre A ese le descargue bastantes balas, güey No, güey No, güey Nomás no, te lo juro Entrega de armamento, se dirige hacia allá Yo no traigo nada de municiones, hermano ¿De qué quieres? De todo ¿Quiero yo? De... ADR ¿Qué? 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 ¿Qué equipamiento? Dame... Dame para comprar un... Un... Un WAB, güey Otra nana, otra nana Aquí tienen un poco de dinero Una Aquí hay dinero Ahí está Ya andamos finos, ¿no? Ya Hay una corona cerca Vamos por allá Mira Mira, se va moviendo Se va a poner a tiro la corona Objetivo marcado Recibido Ahí va Se va a poner a tiro Agarra el carro Esa, esa se va a poner allá, güey Vamos a agarrarla, vamos a agarrarla, vamos a agarrarla Perrela, perrela Hace un vehículo Yo conduzco Ponte, 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 ponte Ponte, ponte ahí Dale por atrás, ponte por atrás Hijo de ese Ah, es que ya me he quedado en el paro Suerte Fuerte, 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 fuerte No hago nada, no hago nada La musicita está chida Si, si, no me dio nada Mira, ya se movió, ya sabe que vamos por el wey En el fuego En el fuego Estamos en un campo diverso enorme, wey Decídense, Winger o la pomada No se preocupen, yo conduzco Bounty Es que ese rato se va a agarrar a correr todas las villas No se preocupen Si Vamos a agarrar el helicóptero mejor Vamos a agarrar el helicóptero Vamos a agarrar el helicóptero Ok, va agarrar el helicóptero Ya lo hago Se dirige hacia allá Mira, dos 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 Oh, ahí está A la vez que sube el asma Chazo aproximándose Marcando nueva zona segura ¿Sin placas? 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 No, pues no le digo Llega, wey Lo hubiera bajado, wey No está Ese es el top Ahora se va Viene zona Viene zona Viene zona Viene zona Viene zona Güey, le di cabrón Ese vato está cagado de suerte, wey Le di otra vez, wey No mames, wey Se tiene que mover más tarde, wey Oye, a qué distancia le doy, wey También le doy ¿Qué mames es este, wey? Al lado No se preocupen Yo voy a ir al lado Oye, a qué distancia le doy, wey Está lejísimo Este cabrón La verga Cómo agarraron la caja aquí, wey Ay, ya vi ¿Está ahí? Puta madre Me equivoqué, wey Ah, va No había nada que ver Aguanta, checa Si no hay nada ahí, wey No puse voz, wey Uh, qué fue eso Destruyó el vehículo ¿Qué fue eso? Destruyó el vehículo para confirmar Y sí, wey Si los chocas, explotan Wey, train station Dejé mi pernito armán y pa... Luego el MP5 legendario Uh, 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 me bajé, me bajé No, wey, wey Ya está ahí, wey Ya se aquí, ya se aquí, ya se aquí Uh, me estoy pegando, tiramos, 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 tiramos Voy para allá 955 Voy a ir al lado Hey, no, no se, no se separe, no se separe Una vez aquí, ya se pude ¿Hay alguien aquí adentro nos fingen? Por aquí Ahi estamos rodeados, wey, es que Vengan si, es que, sentarnos ¿Aquí hay alguien, en tu barra no? Si, 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 si Eh, arriba Por ese p***** Solicito reconocimiento aéreo en mi posición Aquí Falcon 3-0 recibido UAV y Nicaragua Aéreo Vamos tres en esa casa Le pasó a la otra casa esta Por aquí Está arriba el bato No, está aquí en el trailer este chiquito wey Ah no, va a estar ahí bajito en una esquina Está arriba del techo, está arriba del techo Ya voy, ya voy, ya voy a arrojarle Alguien lo mató wey Hay un sniper de lejos Y trae balas de que explotan Así que cuidado wey Ahí murió Sí, 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 murió Bájate, 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 bájate negro ¿Dónde está? Márcalo Ni siquiera lo vi wey Tíralo, espérate Voy para allá Cancélame Samuel están cerradas las puertas Están cerradas las puertas wey Necesito que alguien abra uno mismo Para que me revivan ¿Estás abajo? Sí Ven a esto si quieres ¿Estás? Sistema Trophy desplegado UAV enemigo arriba Don't worry Oh, no Hija Hija Que Ya le doy fuego de abertura Thank you bro Bati uno, bati uno Bendita sea la fila Bendita sea la fila Bendita sea la fila Uh Uh Nooooo Y viene zona wey Noooo Estoy hasta arriba wey Te pu... No Ah shit Te alcanzo a... A... No, 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 no. ¿Puedes lanzarte? No puedo lanzarme, wey. Estoy atrapado. Mira, acá vas a caer maldito. No, ya, ya morí. Está herido, está herido. Está levantándose en dos. Enemigos por ahí. Hombre, estoy lejos, wey. Aquí están, aquí están, aquí están. Objetivo es la gasa de al salto. Nueva zona se muerá localizada. No, ya no, ya no, ya no, ya no, ya no, ya no. Tu compañero está en el culajado. Si sobrevive, se redesplegará. ¿Quién me va a hacer, Loco? UAB enemigo arriba. ¿Eh? ¿Dónde están? No sé, wey, a dónde voy entrando el culajado. Pero ahí está, ¿no? No, 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 no. Ahí está, ahí está. Ahí está, ahí está. Ahí está, ahí está. Ahí está, ahí está. De ese lado. Ahí está, ahí está, ahí está. Ahí está, ahí está. Ahí sigue, ahí sigue. Derecho de donde está tú, wey. Ahí está, detrás de esa barra. Aquí está. Ah, no, wey. Qué pedo. Ahora estás en el culaj. Pelea para poder redesplegarte. Espera el momento, volverás allá muy pronto. ¡Vámonos! ¿Dónde estás, César? Yo estoy al gula con la cobre Ah, ¿estás en color? Pero no entra nadie ¿Dónde estás, güey? No sé El marrano que no me dice nada No lo veo Salió volando de aquí, güey Ha de estar aquí, derechito No, no está de su lado, güey ¿Pero no? ¡Dí algo, güey! 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 ¡Volverás a combate! ¡¡Dí algo, güey! ¡Aguérrenme esta! ¡Aguérrenme esta! ¡Aguérrenme esta! ¡Agarra esta! ¡En el camino! para mí asegura el paquete asegura el paquete así dice el mono del sammy a la siguiente ubicación a la siguiente ubicación a la siguiente ubicación a la izquierda hay un carro a la izquierda a la izquierda ají ya está abierto mano sólo la rata tira se escucha tira hasta ahí arriba a lea me disparan no me digas ¿Qué es eso? Todas las cajas de suministros encontradas. Gran trabajo. Ahí viene el gas. ¿Donde lo mire? Ajá, por allá hay algo. ¡Órale Jotos! No vi que era, pero ya se lo aventé a la verga. Nos quedan mucho por recorrer. ¡Vámonos! Están allá arriba de ese lugar. ¡No vamos! ¡Distruí un vehículo güey! ¿Neta? No sé de quién era. No sé de quién era. No veo nada de nada. No veo nada de nada. Yo no sé a qué le di güey. Viene zona ahí. Viene zona, viene zona, viene zona, viene zona. Proíbeme. Compró, va a ver. ¿Lo avientas? Tenemos gente a la derecha. Mira, aquí está el silencio. Alguien le sirve esto. Silencio. Se lo va a ver, ¿no? No, ya me está comiendo la zona, mano. Ya, ya, ya fue el asco. No creo. No, ya, ya, ya. Ay, loco, ya me asesiné el carro. Sí, lo vi, pero estaba vacío. ¿No agarraste el carro, marrano? No, güey. Increíble. Está cargando la verga y no agarraste el carro. Aquí hay gente, ¿eh? Aquí hay gente. ¿Qué es lo que está pasando? ¡Hijos de puta! Me dispararon desde ahí. Mira, ahí viene el marrano a matar ahí. Marrano agarra esta, marrano agarra esta. ¿Alguien lo necesita? Sí, le dieron a él también, güey. Alguien le matan todavía más. ¡Hala, güey! No, mano. Era el team completo ahí, pa. Ahí se revivió el vaso, güey. Fuera de zona, güey. No me tiro con otros dos, güey. ¡Hale, virgen! Así. Mira, todos bien organizados, güey. ¡Atención! Y nosotros... Tenemos risas. Esas sí nos faltan. Mangos, dice el sopa. Te salió. Y la mina, güey. No te mató la mina, güey. Te mató él, güey. Dale al lobby, dale al lobby Break para una cheve, una miada, o lo que quieran hacer Ok Yo me voy a estirar tantito porque ya me entumi Bueno, bueno, un mango Sammy, un mango Sammy Será que un mango Si, el Sopa puso también en el grupo que es un mango Pues ahí nos hablamos con el disco, lo que rollo, como está el disco